Noticia es presentada por Cooperativa Naranjito Nos encontramos en compañía del gobernador del departamento de Itapúa, don Javier Pereira con quien vamos a hablar de un importante recorrido que se hizo por el distrito de San Pedro del Paraná verificaciones de obras, distintos tipos de trabajos que realizaron así que vamos a darle la bienvenida y que nos comente al respecto ¿Qué tal gobernador? ¿Cómo le va? Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia de Itapúa Noticias Bueno, el día de ayer fue un día muy interesante hemos visitado el distrito de San Pedro del Paraná también importante recordar que en el distrito de San Pedro no pudimos llegar a tiempo para las paladas iniciales hoy contamos con 5 obras en ejecución, 6 en total construcción de empedrados, de aulas en escuelas, instalaciones de agua potable bueno, ayer estuvimos recorriendo las obras en ejecución como también las futuras obras que queremos iniciar como construcción de puentes que une el distrito de La Paz con el distrito de San Pedro del Paraná hemos visitado varias compañías, más de 10 compañías hemos visitado ya fuimos al límite con el sector de Alto Vera, la zona de Villacoé, San Antonio, San Antonio Mí, San Roque hemos visitado varias compañías, acompañados de los concejales departamentales la presidenta de la junta departamental y otros concejales que estuvieron presentes acompañados también del intendente municipal y concejales municipales en donde fuimos recibidos en todas las compañías por los diferentes presidentes de las diferentes comisiones bueno, hemos detectado que existen muchas necesidades en cuanto a puesta a punto de los caminos rurales que cuentan ese distrito, como también la construcción de por lo menos 6 puentes que hoy son de madera, que no están en condiciones de ser utilizados entonces en base a prioridades vamos a tomar la decisión de por lo menos 3 puentes poner en condiciones con estructura de hormigón en este año queremos ponerle la garantía a los productores hemos recorrido la zona donde hemos visto muchos productores de gran magnitud en cuanto a la ganadería, la agricultura, producción de sésamo, cebolla, sandía o sea, hay una diversidad de productos que San Pedro del Paraná está proveyendo a los mercados nacionales por lo tanto requiere de un acompañamiento institucional para puesta a punto de los caminos y puentes de San Pedro